Hola, soy Oscar Méndez, arquitecto de la Universidad Adriana, egresado en el año 2006. Soy cofundador de la empresa Conceptos Plásticos. Es una empresa que identificó dos problemas a partir de la problemática ambiental y social y quiso dar una sola solución tomando el plástico reciclado y transformándolo en un sistema constructivo alternativo para poder ofrecer soluciones de vivienda digna a personas y comunidades vulnerables. Conceptos Plásticos surgió a partir de una necesidad de empresas de tubería de PVC y nosotros quisimos darle solución a esa problemática que tenían y después de haber conocido el plástico en el planeta y la problemática del plástico reciclado quisimos involucrar un componente social llamándolo como el diseño de un sistema constructivo para poder mejorar la calidad de vida de otras personas y así empezamos, nos reunimos con mucha gente y finalmente nos asociamos con una persona que venía haciendo un trabajo largo en este aspecto, en este sentido y quisimos sacar adelante un modelo de negocio a partir de nuestra empresa Conceptos Plásticos y empezar con la industrialización y la comercialización del producto. Hasta el momento hemos sido ganadores de la Comunicidad Locomotora Innovación de Conciencias y en este momento estamos participando en dos concursos, uno de Unilever y otro de Chivas que se llama The Venture en el que esperamos el apoyo de todos ustedes en un periodo de votaciones. Pueden apoyarnos con su voto en la página de Venture.com Somos 27 concursantes de 27 países, nosotros representamos a Colombia Este apoyo y estos votos de ustedes se van a representar con ayuda económica para la empresa para poder seguir escalando nuestro emprendimiento Entonces esperamos todo el apoyo de ustedes, muchas gracias A todos los emprendedores, mucho foco, tienen que enfocarse, tienen que tener siempre la mirada en un sitio Luchen por ello, si se puede, apóyense redes, apóyense muchas personas No lo hagan solos, no intenten hacerlo solos, vengan a reúnete Hagan una comunidad que entre todos se puede lograr algo bueno Las personas que deseen más información acerca de nuestro proyecto pueden encontrarnos en Facebook Conceptos Plásticos, Instagram Conceptos Plásticos y Twitter Conceptos Plast